Infinity No, nunca ve a la mía, pues hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor o el turismo Diciéndole que no hay que venir con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus sins salvajes Sigue bailando, que pa' eso te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus sins salvajes Sigue bailando, que pa' eso te traje Si necesita reggaeton, dale Si que bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesita reggaeton, dale Si que bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí Imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí Imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa faldita Esa señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te luces cuando lo meneas Como quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesita reggaeton, dale Si que bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesita reggaeton, dale Si que bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go Take up to me The business Sky Compriendo el bajo The mosty Let go Boom in it Faith Let go Let go Let go Let go Let go Let go Break Reggaeton